Hola que tal amigos Sean bienvenidos a otro nuevo video El día de ahora pues este Vamos a comprar Producto para ayudar a las familias Más necesitadas Entonces este Dándole primeramente las gracias a Dios Por otro nuevo día que nos ha permitido dar Y luego ustedes Por preguntarnos siempre su apoyo Y pues siempre confiar En nuestra persona Bueno Ahí andan las chicas Hola mía como estas Buen día Hola nano Al ver te dije como era Bueno hola Vivi como estas Muy bien Vamos a hacer las compras De parte de una Suscriptora de una gran amiga Yo voy a escoger La gran amiga Este la cantidad de mil quetzales De parte de nuestra amiga Así es bueno Ella hacía un comunicado con nosotros He aportado esto Para poder en nosotros Pues entregarles Viven a las familias Que lo necesitan Entonces más que hoy en día Estamos viendo una situación Tan fuerte Tan delicada Y a la vez Este Tan triste Porque realmente estamos pasando Por situaciones duras En la vida Entonces Chicas Ustedes Ahí encarguen Son las 10 familias Para si Prácticamente Son mil Que salen 100 Que salen Cada familia Regalemos Si Entonces Serían 10 Y 10 10 10 10 10 cosas Entonces Hay más hojas Ayudemos Aca Por favor Tiene que hacer parque De cierre De cierre Sí De cierre De cierre De cierre Llevemos Este Lo más Lo más O lo más tradicional Aceite Frijol Que manja De un poquito De una manera De surtir Ahí Este Vamos a ver Tenía 10 10 unidades Cada cosa 10 de cada cosa 10 de aceite 10 10 10 10 10 10 A ver Cuánto nos sale Aca Azúcar Ahí está Este Azúcar También Alguien está Haciendo la cuenta Porque no va a pasar Fíjate que había Una muchacha Que siempre nos ayuda Cuando venimos A comprar Sí Pero Fíjate Esa Vivo Todo boleta Esa Vivo Vamos a llevar Mil sales De producto Entonces Damos la manera De llevarle 100 que sales A cada familia Entonces El plan Es llevar 10 unidades De cada cosa Pero No sé Cuántos Se nos va a elevar En el precio Ahí vamos 10 de azúcar 10 de mosh Frijol Aceite Tete de azúcar Frijol Sal 10 2 libres 12 Ajá Así más nos orientamos No sé Nos tomamos mejor la idea Así para no pasarnos O menos Si a meso Una libres Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ella está contenta ¿Qué más? Sal Ya le pongo Sal Sal Gal Aceite No hay No hay No hay Mosh Ah y avena Con una Oh sí También Azúcar 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 Que nos vaya a sumar De una vez Vamos a ver La idea ¿Qué más? Que solo eso Llevamos aceite Eh Para todas Hay más Fideos Fideos Ahí llevan Y aquí sería media Todas serían 5 libras De fideos ¿Qué vale? A 10 bolsas 10 bolsas De fideos Ajá Va Yo le estoy tomando Por bolsa Va una Dos de frijol Una de arroz Una de sal Una de aceite Una de mosh Ajá Y una ley De dente fino Ajá Solo eso Llevaba Sí Ok Cuántales ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? ¿Para 57? Sí ¿Pon? Ahí nos está ayudando ¿Pinientos ¿Pon? ¿Pinientos ¿Pon? ¿Para aceite Que dice ahí? ¿Para aceite Aquí va? Sí Está bonito ¿Para 590 ¿Para 570? ¿Para 570 ¿Para 1 de 400 ¿Para 5 en jabón 5 en jabón Voy a bajar ¿Para Pocas Pocas ¿Para No Serían Otras ¿Para Porque Ahora Estamos A ¿Para 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 Si no? ¿Para 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 Se va? Meme Nano Está Enamorado De Meme Nano Meme ¿Para ¿Para Meme ¿Para Meme ¿Para Meme ¿Para Meme ¿Para Meme ¿Para ¿Para Meme Sí ¿Para ¿Para Meme Llegamos 2 Meme 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Van 10 10 10 10 12 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 La imi no está muy enamorada, se le va a dar onda ahora, ya la vacuna. ¿Por qué el otro? Una mamada. Me preguntan que por qué le digo meme. ¿Qué más falta? Es que hay un montón de cloro, no sé cuál agarrar al final. Vamos a ver. ¿De eso? Sí, ¿de eso es? Dos cloro de cada persona, ¿no? Yo creo, está bien. ¿Eso cuánto trae ese? Dos. Está bien. ¿Y de los caballos de lavar trajes, desde cuáles? Ah, de los más tradicionales, ¿vale? ¿Es que faltan 15 que sales por bolsa? Ah, 15 faltan. No, no. No, no. Tiene que usted empezando a llevar café. ¿Puede llevar este jamón? ¿No queremos jamón? Más, mejor el jamón. Más tradicional. Sí. ¿Llevemos eso? Gracias, mi mamá. Así que me dé otra vez. ¿Lleve? Yo cinco llevo. ¿Llevemos eso? Sí. ¿Llevemos eso? Sí. ¿Llevemos eso? Nosotros llevamos de pequeño. Entonces, vamos a llevar otra cosa. Dice. Ah, bueno. ¿Llevemos eso? Sí jajajaja. ¿Llevemos eso? Llevemos, ¿no? No, no es lo mismo. No, es lo mismo. Si llevamos de este consomero a 10 y son 10 bolsas serían 100. Entonces no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. Pero el consomero de este está ahí adelante. Vamos a apagar eso primero. Para ver una idea de cuánto vamos ahí. Yo sentí que voy bien poquito. Es muy sencillo. Como que decidieron las cosas. A ver pero ni más. Me dice que todavía falta. ¿Vas a alcanzar eso? No me alcanza. No me alcanza. Si falta. Si hay más. No importa. Quincenal. Vaya me hace. Meme. Meme. Ya te quedo. Vamos a apagar. Mira ahí. Mira ahí. Mira. 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 Mira esa canela. Mira. 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 Chiquito. 95. y mira eso lo compra cuando hacen cantidad de tamales o tamales digo otra cosa de no pero el precio es casi de 100x a tu maquina mía te traje un regalo de manosepta no meme desde hace tiempo quiero regalarte chocolates ahi le abundo ahi lo pagaste mira muchachos yo a mi novia le regalaban chocolates pero si esto es para hacer atolo o algo no hay chocolate así no solo a ella no que a toda la familia le abunda toda la familia goza bueno muchachos entonces son mil quetzales que se va a comprar el producto no se cuanto va a salir aca pero de igual forma estoy agradeciendo a señor Vero gracias por el buen corazón que tiene por apoyar a estas familias precisamente necesitadas cuidado muchachos cuidado mucho cuidado 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 un metro de distancia dice un metro deja terminar para el parque para el parque y la vida no va a terminar vos y no va a terminar vos y no va a terminar vos no mas mira que lo hace no tranquila mame tranquilo bueno muchachos mira a ver porque no 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 pas pues o entin juara tenemos la manera de llevar más lo que se pueda y especialmente para desempregar más ese es el plan el día de hoy bueno nos hemos llevamos de todo un poco lo más básico acá me enamoré o no o no chak глубоко son bromas ¡Ay! Ahí va y esa es agua. Mira ya. Y la recorre de agua o no. ¡Ay! ¡En jabón, mira. Aparte va, si puedes. Porque si no da. No agarramos al dolor. Simón aléctrica y dicen así. Bueno. 602. ¿Dónde vamos a comprar más? Vamos a dar más. ¿O sí se puede comprar el café que hice menos? Nando 602 Pagónita Cuál es la 400 Cuál es la 400 Bueno, entonces gracias está alcanzando muchachos lo bueno bendito sea de dios ah si bien café llevar a llevar cafecito muchachos y más qué más que más tú eres a saber así fue papel y en mi casa o sal de olor te tengo pues ahí para todos usos para cocinar a la batir cueva 1 y olvidar de eso 1,2,10 espérate hombre 10 10 vamos a ver mimi 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 Este es Don Justy y este es Don Delco. Bueno, a ver, Oso, vean, amigos, vean. En el pollito. Del pollito. Bueno, entonces, aquí es donde se va a abrir los mil sales de compra. Entonces, chicos, nos despedimos. Adiós.